Música Se llama Lola Mora, si, y tiene un macerado de frutillas con mora y eso lo macero con una cucharada de azúcar luego le pongo una onza de almíbar de mora casero que hacemos acá que es muy simple, es parte igual de agua y de azúcar, si cuando rompe el borr le pongo moras eso es que se reduzca un poco para que espese y se concentre más el sabor y de más color bueno, le pongo una onza de almíbar de moras y de ahí le pongo después una onza de jugo de limón recién exprimido después le pongo un cuarto de onza de aperol un cuarto de onza de gin de frutilla, que ese también lo hacemos acá bueno, y después le pongo una onza de ron dorado mulata y después lo decoro con una hoja de naranjo dos láminas de limón y una mora en el centro bueno, le puse Lola Mora al cóctel uno porque buscaba como representar algo tucumano ya que el concurso de acá de Tucumán de la semana del cóctel y el cóctel me pareció súper femenino y que también tenía su carácter etílico porque tiene todo alcohol entonces me representaba algo femenino y en este caso me representó a Lola Mora ¿por qué? por su propio carácter que tenía Lola Mora como artista que fue como una revolucionaria y también pensé el nombre por toda la época que estamos viendo hoy por hoy o sea, el movimiento feminista que hay entonces una banderada del feminismo era Lola Mora